Bueno, vamos a hacer el siguiente ejercicio de interferencia de ondas. Me dicen dos altavoces coherentes, emiten ondas sonoras de 100 Hz de frecuencia y 2 por 10 elevado a menos 7 metros de amplitud. Calcula la amplitud de la onda resultante en un punto P, que dista 6 metros del primero y 9,4 metros del segundo. Bien, nosotros sabemos que la amplitud en la interferencia de dos ondas sonoras es igual a la amplitud resultante a la amplitud del primero al cuadrado más la amplitud del segundo al cuadrado más dos veces la amplitud del primero por la amplitud del segundo por el coseno del desfase que tienen entre ambas ondas. Bien, como me están diciendo que ambas ondas son coherentes y emiten con una frecuencia de 100 Hz, es decir, la frecuencia de la primera onda es igual a la frecuencia de la segunda onda, yo tengo que el valor de este desfase va a ser igual al número de ondas por la diferencia de las distancias entre ambos altavoces. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué vale el número de ondas? El número de ondas yo sé que es 2 por pi partido de la longitud de onda. ¿Qué vale la longitud de onda? La longitud de onda vale la velocidad de la onda partido de la frecuencia. Bien, ¿cuál es la velocidad de la onda? Pues a mí me están diciendo que son ondas sonoras, por lo tanto velocidad del sonido, ¿vale? Sonido. Velocidad del sonido es 340 metros por segundo. Y la frecuencia me están diciendo que es de 100 Hz. ¿De acuerdo? Luego, 340 partido de 100 es 3,4 metros. ¿De acuerdo? Bien, una vez que tenemos la longitud de onda vamos a calcular el número de ondas. Será 2pi partido de 3,4. ¿Bien? ¿De acuerdo? Bueno, vamos a sustituir esto aquí. Será el número de ondas, es decir, 2pi partido de 3,4 por la diferencia de distancias. La primera es 9,4 menos la segunda que está a 6 metros. ¿De acuerdo? Bien, 9,4 menos 6, bueno, lo copio aquí. 2pi partido de 3,4 y 9,4 menos 6 que es 3,4. Por lo tanto, 3,4 y entre 3,4 se anula y se me queda 2pi. Bien, es decir, yo lo que tengo es que la amplitud es igual a raíz cuadrada de la primera amplitud al cuadrado más la segunda amplitud al cuadrado más 2 por la primera amplitud por la segunda amplitud por el coseno de qué. ¿Qué hemos visto que es esto? Hemos visto que es 2pi, luego por el coseno de 2pi. Bien, ¿cuánto vale el coseno de 2pi? Pues el coseno de 2pi vale 1. Por lo tanto, esto queda raíz cuadrada de la amplitud 1 al cuadrado, amplitud 2 al cuadrado, más 2 veces el producto de a1 por a2. Bien, vamos a fijarnos en esto. ¿Esto qué es lo que parece? Yo sé que a más b al cuadrado es igual al cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más el doble del primero por el segundo. Vemos que se corresponde con esto que tenemos aquí. Luego yo esta raíz cuadrada la puedo poner como a1 más a2 al cuadrado. Bien, pues esta raíz y este cuadrado se me anulan y se me queda simplemente a1 más a2. Bien, vamos a ver, ¿cuál es la amplitud? Pues me están diciendo que la amplitud es de 2, aquí lo ponen, 2 por 10 elevado a menos 7 metros. Por lo tanto, la amplitud de la onda resultante será 2 por 10 elevado a menos 7, más 2 por 10 elevado a menos 7. ¿De acuerdo? Es decir, 4 por 10 elevado a menos 7 metros. Y esa será la amplitud de la onda resultante. Y ya estaría terminado el ejercicio. Si quieren ver más ejercicios de física resueltos, se dirigen a la página web de cómoseresuelvelafísica.com. Y si quieren ver más ejercicios de matemáticas resueltos, se dirigen a cómoseresuelvelafísica.